Una falla en el tubo de la línea de adopción del acueducto de Villavicencio en el sector de Aguascalientes ocasionó la suspensión provisional del suministro de agua en la capital del Meta. El gerente de la entidad explicó el plan de contingencia que se implementó. Activando el sistema de bombeo desde Bavaria. Entonces ya estamos bombeando desde Bavaria, alimentando de manera gradual los diferentes sectores de la ciudad. Iniciamos con un bombeo hacia la zona, hacia el tanque El Virrey. Es un tanque que soporta la parte alta de la ciudad. Un nuevo tubo de 3 toneladas con 33 pulgadas de diámetro será transportado hasta el punto de la emergencia. Allí los operarios de la empresa de acueducto realizarán labores de reparación que tardarán aproximadamente 30 horas si el clima es favorable. Anoche, toda la noche hubo personal técnico nuestro haciendo la evaluación del daño. Hoy ya estamos ahí, estamos en este momento transportando los equipos que se requieren para hacer la intervención. El gobierno Unidos Podemos recomienda a los ciudadanos administrar de manera adecuada el agua mientras se restablece el servicio.